Esta es la alcantarilla que en menos de una semana ha ocasionado tres accidentes, por fortuna ninguno de ellos ha dejado víctimas mortales. La denuncia que llegó al WhatsApp de Enlace Noticias muestra el grave estado en el que se encuentra esta alcantarilla ubicada en el barrio Aguas Claras y que según sus habitantes se ha venido deteriorando con el pasar del tiempo. Han habido varios accidentes, se accidentó un muchacho de una moto, de cicla, viene aguas y no da respuesta a ninguno, que tienen que limpiar y limpiar pero no traen las tapas. Como es una vía de dos carriles, entonces los carros quedan muy juntos, ahí pueden haber accidentes de carros, entonces eso es un peligro terrible, terrible para todos, para ciclas, para adultos, para todo el platón. Las personas que se han lesionado en este lugar al parecer ha sido por la falta de señalización que se encuentran en este punto. Son dos muy cerca y según tengo entendido viene la problemática desde la 17 al frente del hospital, también falta otra tapa. Como se puede ver en las imágenes, la alcantarilla ya fue señalizada para evitar más accidentes en este lugar. Enlace Noticias buscará la respuesta frente a esta problemática para de esta manera evitar más accidentes en este sector de la Comuna 2 de la ciudad.